fabián júnior cuénteme qué es lo que hay hoy hoy es miércoles miércoles de buena vibra 16 miércoles de cobro esta noche de baloncesto en la cancha de la liga de campeones de los pepines la liga de campeones que sigue muy interesante y cada vez se llena más no sé dónde van a meter tanta gente el año que viene viene un cambio de serie pero eso es luego si mire usted que me está viendo yo quiero felicitar al principio de su segmento al público que va a darle seguimiento todas esas muchachas y esos muchachos a este torneo de baloncesto el comportamiento la disciplina esos juegos pues mire gozando nada más entonces hay que felicitar a esa gente los felicito pero mire usted que me está viendo en su casa me han puesto su multa a usted y le pregunta no puesto su multa su multa mismo de tránsito nunca en la vida entera no me han puesto multa que bueno yo no recuerdo mire vamos con el primer vídeo mire lo que dice este individuo es imprudente o es consciente dale sonido por favor desde el principio con sonido tú pretendes que yo voy a pisar la línea blanca para que me ponga la multa dale para allá y lo lindo que hay un agente de la djc está ahí y no hizo nada porque está cansado y usted cree que es fácil pero hay que ponerle la multa a falta de educación viene la multa porque usted con multa tú no inventan una multa de cinco mil pesos la gente se porta en eeuu claro que ahí le ponen un ticket de 200 dólares un punto a la licencia duelen 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 claro mire nos fuimos con este otro dele play al segundo vídeo esto fue en licei al medio mire un comerciante que tenía incluso un bebé encima llegaron unos atracadores y empezaron pues a saltar el negocio gracias a dios no le pasó nada al al dueño del negocio pero adelante ten cogieron al niño alguien cogió el niño alguien cogió el niño no le pasó nada al niño no no pero mire es el como no no es el que está ahí es el comerciante si del principio ponga el principio para que usted vea mire del principio mire ese es el comerciante que está ahí está con el niño pero gracias a dios no le pasó nada tiene el niño cargado claro lo tiene cargado esa es una de las que trabaja ahí con lo cogió suave porque no se puede hacer más nada vámonos con el otro dele play al otro vídeo por favor mire esto fue los atracos están a la orden del día yo lo estoy diciendo y eso yo no lo pongo todo aquí esto fue en el colmado nancito en el sector dorado esquina 27 de febrero en la ciudad de santiago en santiago estos delincuentes le dispararon al propietario del negocio le dispararon porque si le dijo como que porque buena pregunta le dispararon y mire incluso botó sangre pero según la noticia que puso que pusieron el que puso el propietario el un canicero nací mascarilla y sin protección los asaltantes algo algo raro porque la mascarilla lo ayuda a que se ayuda a protegerse no del covino a esconder el rostro exacto con una pierna que le dieron el disparo al comerciante adelante ten esto es aquí en santiago pero si vámonos con el otro dele play al otro mire esto esto fue en santo domingo este atraco pero yo lo que quiero saber cuando a mí nunca me ha tocado eso porque el momento es que habla viene este señor cruzando la calle lo viene a ver ahora un momento está bien ok viene cruzando normal vea lo hay y lo atracó entonces el que está al lado no hizo nada el momento es que habla pero esto fue en santo domingo en la avenida charles de gol con la benito gonzález santo domingo este yo espero que nunca me pase algo así si porque él está ahí a la vez el que está ahí está chequeando aquí es que se va pero ese está más cerca y tiene como una pinta más mire yo le digo algo tiene una pintura en la mano tiene un cuchillo tendrá no sé pero yo algo ahí yo a tu una piedra cojo yo y le tiro bueno digo yo estamos yendo con uno no sabe el momento de que abrazo están a la orden del día y los robos mira esto me lo mandó un seguidor me dijo buenos días hermano esto fue un atraco fallido en los míos eso fue que va el hoy ese ano que ese otro atraco que le llevaron el motor se lo llevaron en santo domingo eso mire se tuvo que tirar de motos y lanzarse porque no hubo de otra lo que yo me digo que hacemos esos motores no saben dónde llevan esos motores yo saben nos fuimos con el otro llevan a sitio para venta y lo mandan por pieza en eeuu en eeuu en eeuu en eeuu yo le voy a decir estos estudiantes le cayó detrás al profesor de educación física porque porque no lo dejó practicar entonces ellos fueron y arremetieron contra él le cayeron detrás los estudiantes al profesor de educación física porque no lo dejó hacer las prácticas no se lo están volando los vídeos están en orden ahí porque me lo están volando los pillos del norte los famosos estudiantes a un profesor tan pegados los pillos del norte sin pagar para yo no son estudiantes no hay consecuencia ya bueno le dijo que no podían estar en la clase por alguna inconducta de ellos y ellos arremetieron dale sonido por favor dale sonido al vídeo sí pero le dieron su salsa ok vámonos con el otro ay virgen de la alta gracia vámonos con el otro mire este hombre eso fue en pakistán lo mataron a estocadas por estar blasfemando en uno de los templos de ellos él entró al templo a blasfemar aquí no se inventa firmó con los ángeles ya no se juega con eso con la religión ellos estaban como en una misa en su misa estaba la forma que ellos en su culto la forma que ellos le llaman y ese señor entró a blasfemar en contra de dios en contra de su dios y entonces hasta la muerte le dieron varias estocadas se fue en pakistán vámonos con el otro mira osuna había apostado un melón un melón es un millón y no es de pesos de dólares que lo apostó esto en el super bowl entonces el equipo que la posto perdió eso fue en el super bowl pero él sabe que en la banca siempre se juega que si pierde por cuatro que si pierde por cinco entonces le explicó aquí porque la persona pensaban que él había perdido el millón de dólares y él explicó de él desde el principio con sonido mi gente no se asusten nos ganamos el melón porque eran cuatro puntos arriba y no los hicieron así que nos ganamos el melón révolte tocan 100 estamos activos lo amamos mucho melón 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 dique se ganó un millón de dólares en una apuesta en una apuesta porque eso es legal si si ahí eso es legal imagínese usted se hubiera perdido nada pues hombre multimillonario tiene tiene cuarto que no lo conoce pero ahora lo suma más un millón más vámonos con el otro vídeo mire este señor no le dé sonido todavía ese no es osuna no o sea aquí cuando uno sale a ver ven aquí conmigo para preguntarle algo a la persona cuando uno sale a beber los bebedores activos no 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 uno sale con mucho dinero no a discoteca sino a formadona y eso uno sale con mucho eso depende hay gente que quiere hacer el bulto y lleva mucho hay gente que se cuida cuanto es mucho bueno depende de lo que usted gane 50 mil este señor salió a beber con 130 mil pesos apuesta chévere y mire lo que le pasó iba a beber mucho es lo robaron vamos a escuchar del sonido 160 mil que tenía en el bolsillo y me dejaron el celular que yo lo tenía debajo de ese celular esos 160 mil pesos para que eso era que yo lo estaba juntando para comprar un cajín y yo me saqué ese día 28 mil pesos y tenía el dinero guardado y lo cogí para juntarlo entonces me puse cinco mil en este bolsillo para beberme unos muchos de los que le robaron el tipo de que se le fue el rumbo una vez yo desde que tengo cinco mil pesos en el bolsillo me pongo nervioso pero eso es demasiado dinero yo me puse a mí me da unos temblores como cinco mil pesos tan diferente que usted a jordi no porque yo diría que tiene mil tan nervioso con su tarjeta de crédito yo tengo cinco mil yo me pongo mal vámonos con el otro vídeo mire cosas raras dele sonido por favor suerte o dios suerte o dios suerte o dios no era su hora no era su hora estamos en el segmento al aire joc fabián júnior vámonos con el otro te va a la red y encuentra todo esto ampliado en su página el 9.2 mire esto mire hay que ser loco ay 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 pero espérate del principio yo no pensaba que estaba en una película mire ajá mire no espérate no no me toca todavía ay dios y ahí fue suerte o dios o habilidad bueno imprudencia una chepa otra chepa otra chepa imprudencia se cayó antes y se paró una chepa imprudencia esperemos que coja cabeza después de eso mire no sale a la calle no sale a la calle vámonos con el otro vídeo por favor dele con el otro el breve rolling for me va a los deportes estén atentos mire este vídeo pasó en Queens Estados Unidos New York específicamente New York mire lo que pasó este señor lo atropellaron y mire el otro carro no sé si fue sin querer le pasó por encima estamos cubriendo la imagen porque un poquito fuerte usted sabe pero esto fue ayer antes de ayer en Queens en Queens en New York ese no tuvo ni la suerte ni Dios ese no tuvo suerte ni suerte ni Dios ese firmó con Los Ángeles y no con Los Ángeles le pasaba por encima y después vino el otro también hay otro Gaby se quedó con la mitad de la suerte pero y como él se metió a cruzar mire mire este dele sonido estaba grabando un amigo dele del principio por favor se tocó a gente en la calle no mire mire aló se chocaron esa nos pegaron a nosotros es como que yo lo vea rolling de lejos y grabé a rolling por otro lado me choque hay que estar salado mire vámonos con el otro si hay otro ok no se puede inventar tanto ya usted sabe no hay que decir más nada un beso ya sabe lo que viene dale sonido kichipum como es que tú dices kichipum mire 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 pero la pregunta mía es que se hace en ese caso porque quien va a buscar eso ese animal bueno cuanta gente que no piensa no se perdió no hay gente aquí hay gente que lo saca y lo vende por pies y una grúa y una cosa ponela más fácil montada acelerándolo un ratito después se van a los dos veteranos además depende de la depende de la profundidad del canal no es un barco que hay es un barco ahí ah pues espérese y está ancho la madera el puentecito no está tan oiga una pregunta le voy a hacer entre ese verdad el último video y el del tren para usted cuál fue más tonto dígame para usted el del tren que casi lo choca para mí que el del tren el del tren veterano para usted no este es más tonto este es más tonto mire bien el tren viene desde allá tocando si pero que ese es el de la voz porque se cayó si no se cae se lo lleva el tren Grisel para usted cuál es el más tonto este o el del motor el del motor si del tonto bueno yo lo dejo a ustedes que me digan allá en la casa mírenlo allá mire esto señores pero aquí yo no entiendo cómo que hay gente como bruta el otro tenía el día atrás tenía miedo de que la tabla se rompiera y lo dejó solo bueno hasta aquí lo dejamos ya hay más videos pero no se pueden poner todo hoy señores jof fabián en televisión gracias señor por el segmento muy interesante no entiendo eso nunca no entiendo eso nunca bueno continuamos lo dejamos